Es que yo no me sé otro cuento. Ya tú te sabes más. ¿Quién no? Era muy bonito, con la casa desordenada y el camión de los helados. Me ha gustado mucho. Bueno, es que... Es que... Ahora ya no nos deja... Bueno, si quieres por lo contante, solo un cuento. Vale. Solo un cuento, ¿vale? Solo uno, ¿vale? Solo uno. Había una vez un espismático que tenía un amigo que se llamaba un cuento. Ajá. Que hablaba con unos ojos y con una moca. Y tenía una mesa. Tenía una mesa. ¿Una mesa? Sí. Y de repente había un corazón que traía todas las cosas de la casa. Un corazón que traía todas las cosas de la casa. De la casa. Ajá. Muy bien. Y... Y... Bueno. Y colorín colorado, ¿este cuento se ha acabado? Sí. Colorín colorado, este cuento ya se ha acabado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale un cohete! ¡Disparado! Me ha encantado ese cuento, Telmo. Muy bien. Yo no tengo más cuentos.